Yo soy el pan de vida. ¡Qué frase tan hermosa del Señor! Él es el que nos da la vida y la vida eterna. Nuestro mundo carece a veces de sentido para vivir y a veces es muy comprensible. Dices, vaya situación, vaya vida, no me extraña que se quiera morir. O incluso, terrible, cuando hemos visto amigos cercanos que se han quitado la vida y conoces su historia, o grandes famosos también que te dicen, no, mira, yo conseguí el dinero, yo conseguí la fama, pero no he conseguido un amor perdurable. Mi vida no tiene sentido. Jesús es el pan de vida y ojalá el mundo lo conociera. Es el pan que te hace tener sentido de la vida y vida en plenitud y vida eterna. Necesitamos de él. Y el que come de este pan no volverá a tener hambre, no volverá a tener sed. ¿Qué quiere decir? Nuestro mundo está con una sed tremenda de felicidad, una sed tremenda de compensaciones, de llenarse, con una ansiedad porque no les llena, no les llena, y hiriéndose a veces porque la herida que tienen dentro quieren paliarla haciéndose otra herida, haciéndose cortes o metiéndose en el alcohol o en las drogas o en una sexualidad desordenada. Es como hiriéndose cada vez más porque eso no llena ese amor. El que come el pan de la vida no vuelve a tener sed. ¿Por qué? Porque estás saciado, porque sólo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios basta. Él es el pan de la vida. Moisés os dio un pan, el maná, pero es mi Padre el que os lo dio. Y yo soy el nuevo pan dado por el Padre. ¿Qué signo haces? El signo impresionante que hace Jesús para creer en Él es que muere por nosotros y se convierte en comida. Se hace pan, se nos da totalmente para entrar dentro de nosotros. Es un signo maravilloso. La transustanciación, el milagro que sucede en cada misa que deja de ser pan y pasa a ser Jesús vivo. Y ocurre una cosa, y es que en la Eucaristía nosotros nos unimos a Cristo. Cuando tú comes un alimento, el alimento se asimila a ti, porque es inferior. El alimento se convierte en ti. Pero cuando tú comulgas a Cristo, tú te conviertes en Cristo. Él te asimila a ti. Y te vas haciendo Jesús. Te vas convirtiendo en Jesús. Y esta es la vida de un cristiano. Esteban, en la primera lectura, es una muestra de esto. Los primeros cristianos celebraban la Eucaristía. Esteban va comulgando. Es un diácono, un servidor. Comulga a Cristo y se va convirtiendo en Él. Y por eso, muere como Cristo. Esteban dice que vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Cuando dijo esto, está diciendo que Jesús es Dios, el Hijo del Hombre, del profeta Daniel. Les entró una rabia tremenda, porque eran judíos y no pueden admitir la Trinidad, y lo apedrean. ¿Y qué dice Él? Padre, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Y qué dice también? A tus manos encomiendo mi espíritu. Son dos de las palabras que Jesús dijo en la cruz. Esteban está configurado con Cristo. Perdona a los enemigos. Jesús dirá, perdónales, no saben lo que hacen. Y Jesús termina diciendo, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lleno de confianza. Esteban está transformado en Cristo. Y por eso es capaz de amar a los enemigos y de ofrecerse por ellos. Jesús había profetizado también, había dicho a los fariseos, sois incircuncisos de corazón. No tenéis un corazón convertido y resistís al Espíritu Santo. Es lo que dice Esteban. Vosotros resistís al Espíritu Santo. Y yo te pregunto a ti, ¿estás resistiendo al Espíritu Santo? Hoy tenemos que pedirle al Señor que no resistamos al Espíritu Santo, que nos dejemos mover a impulsos del amor, a impulsos del Espíritu Santo, por la ofrenda de los mártires. Pero aún más, nosotros, como Esteban, tenemos que vivir transformados en Cristo, con la gracia de Dios, y ofrecernos por la conversión de los que nos persiguen. Había un joven llamado Saulo, hemos escuchado. Estamos hablando de Saulo de Tarso, que aprobaba la ejecución. Él también escuchó como Esteban le decía resistes al Espíritu Santo. Vuestros padres apedrearon a los profetas que anunciaban la venida del justo. Y vosotros ahora por eso le habéis matado. Y ahora me matáis a mí. Resistís al Espíritu Santo. Y Saulo de Tarso está oyendo eso. ¿Pero qué hace Esteban? Ofrecerse por él. No les tengas en cuenta este pecado. Perdónales, no saben lo que hacen. A tus manos encomiendo mi espíritu. Mi ofrenda la confío por la conversión de Saulo. Años después, Saulo será el gran apóstol de los gentiles. Si tú no resistes al Espíritu Santo, si hoy le dices, ya está bien, no quiero resistir más, quiero hacer lo que me pides, quiero ser dócil, quiero moverme a impulsos de amor, pero regálamelo porque yo no puedo, pero quiero hacerlo. Solo esa determinación puede estar ahora mismo convirtiendo alejados. Hoy tenemos, hoy por la noche, una cena alfa con veintitantas personas que no practican, que no creen en Dios. ¿Cómo se convierte una persona? ¿Me queréis decir? ¿Cómo se convierte una persona? No es por persuasión que no va de eso. Que no es por persuasión, que no es porque esté muy rica la cena. Se convierte porque hay alguien que paga, porque hay alguien que es crucificado, porque hay alguien que es humillado por amor, porque hay alguien que ofrece su vida por la conversión de un pecador. Y ahí estás tú. Por favor, te necesito. No resistas al Espíritu Santo. Ofrece tus sufrimientos por la conversión de un pecador. ¿Cuántos estamos aquí? Veinticinco. Veinticinco comensales ahí en la cena. Venga, ¿a quién eliges? Uno por uno, una vida por una vida, una ofrenda por una ofrenda. No me voy a resistir más al Espíritu Santo. Perdónales no saben lo que hacen. Tus manos encomiendan mi espíritu. Tengo sed transformados en Cristo. Transformados en Cristo. Esta es la llamada. Vamos a pedirle a nuestra madre que nos quite la sordera, que nos deje de escuchar, que no escuchemos más al acusador, que nos dice, tú no puedes, tú no vales, tú eres basura, tú eres obstáculo, tú entristeces el corazón de Dios, tú... No. Que escuchemos su voz. Cuento contigo. Te necesito. ¿Me ayudas? ¿Me dejas tu libertad? ¿Me dejas ser dócil a mi espíritu? ¿Me dejas sufrir esta humillación, este desprecio, por amor a un pecador? Madre, enséñanos. Madre, ayúdanos. Madre, concédenoslo.